Hola, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer un mini álbum como el que ven que tengo aquí en mis manos con un poco de papel y unas anillas acompañando. Lo primero que voy a hacer es escoger mis fotos. Estas fotos son de mi mejor amigo que tomó en una excursión que tuvo hace unos meses y me pidió que le hiciera un mini álbum y qué mejor fecha que esta para podérselo obsequiar. Así que tengo aquí unas hojas que previamente ya había comprado de la colección Happy Camper de Doodle Box. La verdad es que están perfectas para esta ocasión. Las había comprado porque estaban en oferta y la verdad es que me van muy bien con el tema de este mini álbum. Voy a quitar esta parte de la tira y voy a empezar a cortar mis cuadritos. Este mini álbum es de 10 por 10 centímetros pero puede ser un poquito más grande si tienen fotos pues no tan pequeñitas como las que tengo yo. Si quieren ver cómo es que yo las imprimo les dejo aquí un videíto donde los comparto algunos tips acerca de cómo imprimir fotos de este tamañito. Entonces estoy cortando mis tiras de la medida para después proceder a cortar cada uno de los cuadritos en estas hojas doble cara. Me gusta mucho utilizar este tipo de hojas para hacer mini álbums porque tengo bastantes diseños aunque tenga pocas hojas ya que cada hoja cuenta con dos diseños uno de cada lado. Así que una vez que tengo ya recortadas todas mis hojas en realidad tengo ocho diseños para combinar y utilizar. Lo que voy a ver es primero cuál es la que quiero para la portada. Me gustó mucho esta de los animalitos y esta foto de mi amigo es la que voy a poner justo en ella. Estaba yo pensando recortarla solo un poco para que quedara perfecto al tamaño de los 10 centímetros que tengo y así es como me gusta. Ahora quiero combinar un poco para que no quede pues tanto color y se pueda denotar un poquito más esta foto en la parte de la portada y esta hoja es perfecta. Esa es la forma en la que voy a ir haciendo cada una de mis hojas viendo las fotos y viendo con qué tema o qué diseño es el que queda mejor de fondo buscando que la foto siempre sea la que resalte. Aunque las hojas me ayudan bastante lo que yo más quiero que se note pues es mi foto. Pensé en poner este marquito pero no quiero recortar la foto no quiero sacrificar toda la naturaleza que se puede ver así que lo voy a ocupar en otra ocasión. Aquí lo que decidí es que las voy a pegar así como me gustan y una vez haciéndolo voy a redondar mis esquinas a mí me gusta mucho en ese tipo de álbums que son pequeñitos redondar las esquinas para que no se maltraten tanto lo podría yo hacer a mano o también puedo utilizar esta herramienta que es muy útil para poder hacerlo varias hojas de una sola vez que es la Corner Chumper. Así que voy a redondear todas las esquinas de mis hojitas y las voy a ir emparejando como es que yo quiero que queden mis diseños y eso va a ayudar también a que mis hojas queden más gruesas un mejor soporte para las fotos y quede mejor. Voy a pegar con silicón frío en este caso voy a utilizar el tombo aqua que es muy bueno para esto aunque tarda un poquito más en secar que el mono que es el de color verde es muy práctico para hacer mini álbums porque es libre de ácido lo cual quiere decir que mis fotos van a durar muchísimo más tiempo. Ahora ya que tengo pegado a esto voy a proceder a ponerle un poco de peso para que no se vayan a pandear mis hojitas y lo hice con mi diario les quiero enseñar cómo hice una de las hojas que más me gustó. Aquí lo que quiero es hacer un marco así que estoy marcando dos centímetros de cada lado. Puedo hacerlo con lápiz y cortarlo con un cúter o con una guillotina como esta si se fijan tengo una medida que está a lo horizontal y otra regla con medidas a lo vertical así que voy a cortar de dos centímetros hasta ocho centímetros en cada uno de los lados para crear un marco ya les había enseñado en otra ocasión cómo hacer esta técnica la verdad es que me gusta mucho para poder hacer marquitos y utilizarlos en mis mini álbums y ya quedó así y ese es el diseño que me gusta este de los animalitos muy bien ahora lo que voy a hacer es ir haciendo de igual manera cada una de mis hojas ya escogí las fotos que quiero que vayan en cada una de ellas y lo único que voy a hacer es ir adornando y redondeando también mis fotografías para que vayan con el mismo estilo incluso hubo una que no redondé del todo pero siempre es bonito ver que todo vaya del mismo estilo esta de los árboles por ejemplo me gustó mucho con esta hojita que tiene unos pinitos y unas campers y dije bueno la voy a poner un poco inclinada y la verdad es que me encantó como quedó esta foto me encantó como me la mandó porque fueron la comida que hicieron uno de los días del campamento y esta fue la que decidí enmarcar porque casi todas las demás están de forma horizontal y este marquito es vertical yo creo que muy pronto vamos a estar haciendo marquitos para fotos también de manera horizontal porque también es un una medida muy común que utilizamos ahora voy a ir haciendo así con cada uno de mis fotografías de mis páginas y es muy bueno que nosotros podamos regalar un mini álbum ya decorado es un detalle muy bonito para un amigo sobre todo si ponemos fotos que sean importantes paran para él o ella o ya sean fotos en las que estemos ambos y los voy a dejar con un poquito de música para que puedan ver cómo es que terminó de adornar y ¡Gracias! Muy bien, pues ya quedaron cada una de las hojas y solamente me falta adornar un poquito Voy a hacer la portada muy sencilla, solamente quiero poner como título el nombre de mi mejor amigo Y voy a utilizar para esto estos stickers de American Crafts que la verdad están preciosos Porque tienen de fondo algunos temas de la naturaleza, por ejemplo madera, flores y esta S que tiene como hojas Así que eso es lo único que voy a usar para adornar mi portada Y también quería usar algunos letranitos, pero no tenía nada que tuviera que ver con este tema Afortunadamente una de las hojas tenía muchos letreros y lo que hice fue recortarlos y utilizarlos a lo largo de mi álbum Como ven, también utilicé algunos tags, algunos elementos decorativos del mismo Doodle Box que había Incluso utilicé mi rotulador de mi Smash para hacer algunos letreros personalizados Y listo, ya quedaron cada una de mis hojas Aún hay más cosas que quiero decorar, pero antes de agregarle más volumen Quiero poder perforar cada una de estas hojas para que no se me vaya haciendo cada vez más difícil Lo que voy a utilizar en este caso es una Crocodile Big Pie Es como la Crocodile solamente que es más grande Y sirve exactamente para lo mismo, perfora y pone hojillos Voy a poner en este caso solamente en una orilla Lo que me gusta de este es que tiene una regla y donde yo ponga mi agujerito Puedo medir para que cada una de las hojas me quede exactamente igual Y es lo que estoy haciendo, perforando cada una de ellas con mi copa de... También lo podría hacer con alguna perforadora y unos hojillos La cosa es que los hojillos pues sí necesito una herramienta especial para que yo los pueda colocar ¿Por qué estoy utilizando hojillos? Bueno, como es un álbum que vamos a estar hojeando bastante y estamos trabajando con papel Puede llegar a romperse y los hojillos refuerzan mucho esa parte que se está desgastando con la fricción Y hace que también se vea mucho más profesional Voy a utilizar una anilla abatible y voy a empezar de atrás para adelante a meter cada una de mis hojitas Que ya les puse un hojillo previamente, de la siguiente forma Y así es como queda Solamente agregué algunos detalles más al final Pero aquí les voy a enseñar que puse esta tag Y para poder perforar tuve que quitarla para que no la fuera a perforar yo Por eso les decía que primero debemos de engargolar o perforar Antes de terminar de adornar nuestros mini álbumes Pues así es como quedó Espero que les haya gustado este video Y que nos puedan regalar una manita de arriba si así fue También que puedan suscribirse a nuestro canal Para que no se pierdan cada uno de los videos Además en esta serie de San Valentín Estaremos dándoles muchas ideas Para regalar a esas personas especiales Que les han brindado amistad y a quienes aman Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós